¿Cómo puede ser que el país que llevó el hombre a la luna, el país que tiene la carrera espacial más importante del mundo, el país que tiene la tecnología más puntera de este planeta, la economía más fuerte, permita lo que está pasando? Permita que un país como Alemania o España, empresa localizada en Barcelona, que no aparece nadie ya en esa empresa, han salido todos corriendo, también se ha localizado creo que en Canadá, y han salido todos corriendo. No hay nadie, no se espera a nadie. ¿Cómo puede ser que ese país con toda esa tecnología y con esa fuente de riqueza, y con esos genios genialidades, desarrollador del átomo y de la bomba atómica, y desarrollador de tantas cosas tecnológicas, ¿Cómo puede ser que esté pasando lo que está pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que el propio pueblo norteamericano, muchos de vosotros que veis este vídeo, os parezca bien? ¿Y por qué no puede contar el voto otro país? Pues porque no, porque es tu voto, es el voto de tus conciudadanos, de tu patria, de tu país, y tiene que estar todo gestionado dentro de tu país, por empresas de tu país, por políticos de tu país y funcionarios de tu país. Si no, Estados Unidos es como se diría aquí, el corral de la pacheca.